Oración para calmar la ira y quitar el enojo a una persona. La ira y el enojo son emociones naturales que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando estas emociones se vuelven intensas y se apoderan de nosotros, pueden ser destructivas para nuestra salud mental y física. Además, pueden afectar nuestras relaciones con los demás y crear un ambiente tenso y desagradable. Si conoces a alguien que siempre está enojado o tiene problemas para controlar su ira, puede ser difícil saber qué hacer o decir para ayudarlo. En este momento te presentamos una oración para que puedas calmar la ira y quitar el enojo a una persona. Esta oración puede ayudar a esa persona a encontrar la paz interior y a controlar sus emociones. Hoy veremos esta oración que nos ayudará a calmar la ira y la rabia tanto en nosotros mismos como en otra persona. No es necesario ser religioso para probar con nosotros mismos el poder calmante de esta oración, especialmente cuando tenemos que controlar nuestros estados negativos y reacciones agresivas. Simplemente orando una pequeña oración podemos calmar nuestros ataques de ira, especialmente cuando estamos siendo insultados o alguien nos acusa a propósito. Esto fue descubierto en un estudio en el que los científicos han demostrado claramente que cuando nos provoca intencionalmente para despertar una sensación de ira, si se nos pide que oremos por aquellos que sabemos que necesitan ayuda o apoyo especial, como por ejemplo un paciente con tumor, podemos calmarnos mejor. Señor, esta oración es para luchar contra la ira. Querido Señor, Tú sabes cómo lucho contra la ira en mi corazón y cómo sigo odiando a los que me han herido y maltratado de muchas maneras. Señor, mi enojo es tan profundo dentro de mi alma que a veces siento que mi cabeza estalla. Sé que, Señor, no hay forma de que pueda controlar mi propia ira porque lo he intentado y he fallado tantas veces. Puedo manejarme por un tiempo y luego siento que estoy a punto de explotar desde dentro. Sé que necesito lidiar con la raíz misma de mi ira. Ayúdame, Señor. Señor, sé que la única manera de lidiar con mi enojo es mantener mi corazón y mis pensamientos enfocados en Ti, quien tomó el castigo por todos mis pecados, todo mi enojo y todo mi odio. Sé que el perdón, el verdadero perdón genuino, hacia aquellos que me han lastimado tanto, es la manera de lidiar con la raíz del problema. Ayúdame a decir cómo lo hiciste en la cruz. Padre, perdónalos y haz que mi corazón te busque. Te confieso mi enojo, Señor, y te pido perdón. Y creo en mí, un corazón limpio, corazón perdonador. Te pido. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique, y espero que esta poderosa oración les ayude a controlar esa ira que a veces nos sale. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que sigamos orando juntos. Que tengan una bendecida mañana.